La Serena es una de las comarcas con mayor concentración de yacimientos prehistóricos de Extremadura. Dentro de estos yacimientos destacamos fundamentalmente dos tipos. Por un lado, los yacimientos que presentan manifestaciones de arte rupestre, tanto pintura como grabado, y los monumentos megalíticos. Las pinturas rupestres son los yacimientos más importantes de nuestra comarca, contando con más de 300 enclaves de arte rupestre. Los abrigos principales de este tipo de arte en la comarca de La Serena son el abrigo medalla de oro, en el echal, que aparece un ciervo, el abrigo marquito, en capilla, donde aparece un antropomorfo con un tocado, y la cueva del Bercialejo, o comúnmente llamada la cueva de los perros, en la que abundan representaciones de zoomorfos, animales, como pueden ser perros o lobos, caballos, ciervos o toros. Otro de los yacimientos importantes de la comarca de La Serena son los monumentos megalíticos. La función de estos monumentos era de tumbas de carácter colectivo. Ejemplos de estos yacimientos en la comarca de La Serena son el dolmen de Magacela, el conjunto de dólmenes del Valle de La Serena y el dolmen de Cabeza del Huey. Tanto la pintura como los grabados y los monumentos megalíticos eran una forma de estas sociedades prehistóricas de estructurar, de darle cierto sentido y simbolismo al paisaje. La Serena alberga un rico patrimonio prehistórico, que unido a su naturaleza ofrece grandes posibilidades para los amantes del arte rupestre.